Todos los chicos son igual Este chico te ha salido rana Si ves que pasa ya de salir junto a ti el fin de semana Se va el día con sus amigos más en marcha que contigo Te lo digo Vaya cara que tiene el amigo Llama según le va Todos los chicos son igual Siempre que pueden te la dan Van por ahí buscando tal y luego dicen que te quieren Vaya cara pero la llevan clara porque un día se arrepentirá Si te llama como de desgana Y vos te afando quiere quedar porque en la tele no hay nada Mejor la largas por donde vino no hace nada Ya contigo Te lo digo Vaya cara que tiene el amigo A ver que tal le va Todos los chicos son igual Siempre que pueden te la dan Van por ahí buscando plan Y luego dicen que te quieren Vaya cara Pero la llevan clara porque un día se arrepentirá Todos los chicos son igual Siempre que pueden te la dan Van por ahí buscando plan Todos los chicos son igual Todos los chicos son igual Siempre que pueden te la dan Van por ahí buscando plan Todos los chicos son igual Son igual Son igual Son igual Buscando plan Son igual 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 Son igual